¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con Andao y el día de hoy vamos a ver cómo aumentar la experiencia rapidísimo. Machito, necesito mi experiencia como sea, güevón. Necesito subir los niveles. Sabemos que las misiones que están en el lado izquierdo de las misiones te van a pedir cierto nivel. Al comienzo no vas a sentir mucho la diferencia, pero va a haber un momento en el cual te piden... Necesitas hacer nivel tal para completar las misiones y así. Y te das cuenta de que matando zombies, recolectando, farmeando, construyendo, no aumenta el nivel. ¿Qué tienes que hacer ahí? Machito, ¿no vamos a matar zombies? No. Como te vuelvo a repetir, no se puede desde este punto. Tienes que obtener unos cupones de experiencia. Consiguiendo esos cupones recién vas a aumentar la experiencia, lo antes dicho, y así subir de nivel. Primero, antes de empezar con el juego, si me dices, Machito, ¿en qué lo juego? ¿En PC o en móvil? Yo te recomiendo 100% móvil. El problema de PC, lo estoy jugando ahorita de Steam. ¿Tiene mejor gráficas que el launcher oficial? Sí, me parece raro. Pero sí, se ve un poquito mejor. Un poquito mejor, más que todo el traje de la chiquita. El problema del lado PC es que para apuntar tienes que poner alta cada rato. Y al momento de colocar alta no te indica por ningún lado si estás en modo ataque o en modo pasivo. Ese es el problema, que luego para avanzar te das cuenta y disparas de casualidad. Eso debería arreglarse, no creo que lo arreglen, pero bueno. Y otras fallas, ¿no? Como por ejemplo te acercas acá, ahí te dice la tecla F en el centro, al costadito del personaje, una F con un martillo agarrando en la mano que te dice para construir. ¿Qué es lo que sucede? Mira esa F. F abajo y F a la derecha para procesar en la mesa de trabajo. Tienes que acercarte bastante para recién que acepte la F que está al fondo. Son pequeños detalles que van a fastidiar porque es algo, es pequeñísimo, pero es algo que vas a tener que estar haciendo a cada rato. Así que llega a fastidiar un poco. Por eso mi recomendación, si tienes celular, en celular sería la mejor opción. Emulador, no sabría decirte si funciona. Si funciona en emulador, genial. Sería mucho mejor en emulador. Así que vamos para allá. A ver, como te dije en la experiencia no se gana de ninguna forma de farmeo, matando zombies, matando jefes, no. Ni talando ni nada por el estilo, sino obteniendo los cupones. ¿Dónde miércoles consigue los cupones? Sencillo. Espérate un ratito. Detalle, en el lado de la esquina superior izquierda, donde está mi nivel 17, le das click. Y acá te va a decir la información cómo se consigue. Acá dice experiencia 65 de 70 y 7000 para el siguiente nivel, que sería el nivel 18. Le das el insignio de interrogación y ahí te dice. Límite de nivel actual del servidor, 29. En el servidor que yo me encuentro, el límite máximo es 29. Límite de nivel de la vivienda, va a ser 25. Experiencia reservada y toda esta mamada. Acá te dice claramente cómo se consigue los niveles. El límite de nivel del jugador es el mismo que el límite de nivel de su vivienda. Bonus de experiencia. El primer punto dice. Cuanto más tiempo tenga el servidor funcionando, más alto será así. De acuerdo a los jugadores de cada servidor, depende el nivel de todos. Bonus de experiencia. Los jugadores cuyo nivel sea insignificativamente menor al del servidor, recibirán bonificación de experiencia para que todos se emparejen. Es decir, si tú estás en nivel 5 y el resto ya está en nivel 80, la experiencia tuya va a aumentar más rápido para que quedes más o menos a la par. Machito, ¿es pay to win? En el próximo video lo vamos a hacer, pero todo multijugador es pay to win. ¿Cómo se puede decir? La diferencia es que no se va a sentir tanto. Sí hay una diferencia para alguna cosilla, pero no va a ser tanto que digamos. Por lo menos a corto plazo no se siente. A largo no sabría decirte. El juego recién tiene creo que 3 días de que ha salido, pero a largo plazo no sé. Cortito no se va a sentir. Experiencia. Cuanto más grande sea la diferencia entre el nivel del jugador y el del servidor, más grande será la bonificación. Se entiende por ese lado, ¿no? El bonus de experiencia está disponible para jugadores de nivel 12 hacia arriba. Experiencia reservada. Bueno, empiezas a leer todo esto, ¿no? La experiencia que se gane. Hay un límite de cantidad, límite diario y ya. Hay un límite diario de experiencia que el jugador puede ganar en los eventos diarios. Acá es donde se consiguen eventos diarios. Cuando se alcance este límite, el exceso de experiencia que se haya ganado se convertirá en cantidad de puntos de viaje equivalentes. El límite diario de experiencia del jugador aumenta cuando este sube de nivel. ¿Estás entendiendo? El límite. O sea, si puedes tener máximo 5.000 de experiencia ese día, sube ese nivel, aumentará, no sé, a 7.000. La experiencia que se gana al completar misiones de la historia principal y misiones del tutorial se tomará en cuenta para el límite diario de experiencia. Ahora, la recomendación. Machito, ¿entonces qué servidor me voy a? ¿Un servidor lleno? Bueno, lo ideal sería un servidor de pendiente. Pero si quieres subir rápido de nivel, un servidor lleno, los jugadores están muy avanzados, están muy disparejos de ellos, pero cada puntito que gane va a ser el doble, imagínate. Si estás en un servidor donde no hay mucha gente, bueno, igual se puede subir la experiencia. No tan rápido como el otro, pero sí vas a subir bastante. ¿Cómo se sube? Así. Cerramos esto. No completé todos los eventos. Ah, se reinició. Reinicio el servidor a las 4 de la mañana, hora de mi país. ¿Ok? Mira, qué bueno que ha salido esto. Hora de reinicio de mi país. Machito, ¿cuál es tu país? Eso nos dice. Pero digamos, hora Argentina, Chile, Uruguay, 6 de la mañana. Se reinicia el servidor. ¿Ok? 6 de la mañana, lo que sería en México a las 5 de la mañana. Reinicio el servidor. No completaste todos los eventos de ayer. Esto se convertirá en 22.500 de experiencia reservada. Cuando ganas experiencia, la experiencia reservada se convertirá en una cantidad equivalente a la experiencia de la misión. Genial. Ya está viendo. Ya por lo menos yo también ya sé cuál es el horario de reinicio del servidor. Nos vamos a la parte de arriba derecha donde dice Agenda. Hay bastantes íconos. Agenda. Nos dirigimos ahí. Y acá aparece. La misión, bueno, se reinició todo. Se reinició todo el punto. Acá es donde se consigue. Como estás viendo, ahí aparecen unos cuponcitos que dicen Experiencia. Eso es lo que tienes que conseguir. Esto es cuponcitos de Experiencia. Eso es lo Very Emotional para ir subiendo de nivel. Ya viste el límite de servidor. Ya sabes dónde conseguirlo. Y ahora cómo hacerlo. Este también es una mamada. Recompensas diarias, 1. O sea que una vez puedas hacerlo. Actividad 20. La actividad es el puntaje que va a aumentar. En la parte de arriba vemos que está la energía en 0 y 20 puntos te va a dar un cofre, 40 puntos otro y así hasta llegar a 100 puntos. Esa es actividad. Si hago la primera que dice Misión de Asentamiento, me va a dar 20 puntos y obtendría el primer cofre. Y así. La mayoría te da 20, ¿no? 20 a 20 y uno que te da 5. No sé, si te falta alguno será, bueno, mantener la línea y así por el estilo. Como estás viendo, no todos te dan experiencia. Así que tienes que aprovecharlo. ¿Cuál es el primero que tienes que hacer? Lo que dice solo. Te das cuenta que de estos 4 eventos hay uno que dice solo. ¿Sí o no? Ese puedes hacerlo tú. El otro necesitas equipo. Y para el equipo necesitas gente. Ahorita que se acaba de reiniciar el servidor, ahora la TAN está muy bajo. No creo que haya gente activa. Así que vas a tener que esperar un horario o estar conectado o dejarlo que vaya haciendo el emparejamiento. Vamos a la Misión Diaria. Este es el meollo de acá. Para obtener esos 9000 puntos de experiencia en transmisión no quiere decir que completes una de estas. Tienes que completar las dos. El que dice refugio de los cuervos y el de la decha. Que dice lanzada de seco. Puesto de avanzada de seco. Tienes que hacer ambos. Ambos eventos. Ingresas en ambos eventos, lo terminas y así vas a conseguir la experiencia. ¿Cuál es más fácil? Cualquiera. Cualquiera. Si acepta la misión, se le da el candidato en carro. ¿Qué te vas a hacer? Confirmado. El personaje se va a trasladar a la zona. Y de esa manera. Disculpad si estoy hablando muy despacio, pero es de madrugada. Ya les dije, ahorita son 6 de la mañana Argentina, Uruguay y así el horario. En mi país son las 4 de la mañana. Vamos a la misión. Si te llegas a perder en la misión y no sabes dónde, qué miércoles hacer, simplemente te vas a la esquina superior izquierda. Donde hay un tablero que dice misión, evento y explorar. Te vas a evento porque es lo que has seleccionado. Y en mi caso es entrenamiento de supervivencia. Obtén madera 200. ¿Se entiende? Trata de ir primero a la zona. Pero por mientras vamos recolectando madera. Pones clic. No, solamente le das un clic y la chiquita hasta que caiga el árbol va a seguir. Listo. Y van por el siguiente. Antes de continuar con la misión, recuerda que tenemos aquí nuestra agenda. Y una vez agenda, encargo de puesta de avanzada. Recuerda que estos eventos necesita gente. Me voy acá con el condenadito y me va a decir, me da experiencia también. Unir equipo, pero en este horario no hay nadie. Así que por las puras ir al evento. Me pide 3 personas, por lo general. La situación es demasiado frecuente. Me pide 3 personas. Le puedes agregar, reclutar, lo que tú seas. En este momento no hay nadie. Pero tienes todo el día para estar intentándole y ganar más experiencia. Así que vamos a refinar esa corteza de cedro. Para terminar el tutorial. ¿Qué hacemos primero? Nos vamos al mapa. Una vez en el mapa, nos vamos a la derecha. Vivienda del puesto de avanzada. Que vendría a ser nuestra casita. Ahí vamos a hacer todo lo que es refinar, elaborar, madera, tablón, etc. Armas, el dron. Eso es para próximos videos. Ahorita el video es específico. Solamente cómo subir rápido tu experiencia y aprovechar todos los días. Listo. Nos dirigimos a la base. Asumo que con la madera que hemos recolectado, esos 200 nos va a servir. Además nos pide solamente refinar 30. Para esto necesitamos la mesa de trabajo que está acá al fondo, que se llama materia prima. En teoría debería ser esa. Cogemos los cuero, corteza de cedro, máxima cantidad, agregar al banco, refinar. Materia prima normal, son 4, está en la parte superior y debería pasar a la parte de abajo. Y tenemos 4 de cedro. Ya creo que era, me pidía 4 nomás, ¿no? 30 te pide. Más chido, ¿y cómo se hace esta mesa de trabajo? Mesa de trabajo, F, construir. Te vas a interiores, papel, tapiz y estructuras. Te vas a todos. En este caso no hay nada disponible. Pero en tu situación va a estar algunas mesas de trabajo si es que no has colocado todas, ¿ok? Seguimos así refinando hasta completar la misión. Me pide también algo de cuero, ¿no? Agregar al banco de trabajo. 16 de cuero. 16 de eso. Mineral de hierro, no sé si la misión me pedía hierro. Sí, mineral de hierro también. Y ya con eso se completa. Refinar. Se hace bastante rápido. Esa parte está interesante. Y listo. Subí al nivel, ¿por qué? Porque me aumentaron la experiencia. No vamos a este lado. Equipamiento. Ya, este es otro. Este ya es otra cosa. Ahorita vamos con agenda. Y como ves, ahorita agenda ya está terminada. Subí 20 puntos. Abri el paquete de recompensa que te da cada cofre. Y listo. Misión de asentamiento completa. Ahora faltan las otras. Las otras ya son con equipo. Tienes que estar constantemente viendo el momento que vas a ingresar. ¿Ok? Así que esa es la forma rápida de subir. Completando misiones normales. Te vas al clic. Misiones. Ahí se habilitó otra misión más. Misiones secundarias y actividades diarias. Espero que te haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente. Adiós. ¡Aquita voy a destruirte!